en las ambios contra la poe la coge de ir catapum por la escuadra para eso sí sirve mira mira qué carilla tiene con la colilla mucho corazón esto es un mensaje muy claro para el rival venga vamos y el keylo esto motiva hoy que voy metido tío ciganes veis